Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto se me acerca un caballero Y su pelo ya pintaba algunas caras Le dijo y le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le diré que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Que siempre me han dejado las mujeres Llorando y con el alma y a pedazos Mas nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino más que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino más que adorarlas No queda otro camino más que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas ¡Vamos,amos,amos,amos!